Un saludo con gusto para producciones fotorámico desde Guajisalsa presente. Voy a mandar otro saludo con mucho cariño para producciones Miguel Salsapura, Víctor García, para Pancho el Pollo, Sensación Puerto Rico, Hernadi y El Rabo. Pero voy a dedicar esta melodía, como alguna vez le dediqué, contando la historia de un amigo enamorado de la mujer que no le decía caso, ¿verdad? Réguele, réguele. Una vez platicándomelo él, yo dije yo voy a agarrar esta melodía que escuché el amigo Pille para dedicarse a él. La verdad, era un gusto personal para el público y yo le decía, te quise tanto Angie. ¿Cómo dice? Para Nacho de parte de Sonido Estrellas de Puerto Rico, Salsa Boricua, Erick. Para Pancho Pistolas, Sonido Macondo, Bocho Sonorámico. ¿Cómo te adoro si puedo dejarte? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dedicado para Carlitos, Medellín, Colombia. Nacho Acero, para Cherry de Puebla, con todo cariño. Oye mamita, oye mamita, para ustedes, Sonido Pancho de Tepito. Ahora venga con el sabor de la salsa. Con el sabor del barrio de Tepito, con Sonido Pancho. Y dice así. Venga lo que me gusta, venga lo que me gusta. Solo sabor, ¿eh? Hoy mi compás de Toño Macondo, ya presente con nosotros. Ajá. Vamos a darle sabor en especial para... Todas mi gente del barrio de Tepito y con la máquina de la salsa. Algo para bailar sabroso. Algo para sufrir con sabor esta noche. Y dice... Amigo Pancho Pistolas. Para Nacho y su música hasta Colombia. Sonido Estrellas de Puerto Rico. ¿Cómo dice? Y vas a querer estar conmigo, pero ya tendrás mi olvido. Vaya con sabor y dice... Ahora venga la música de Sonido Vanes. En vivo y a todo sabor. Nacho Acero desde Colombia. Venga ese coro, venga ese coro. ¡Venga ese coro! Vamos a bailar lo sabroso. Venga lo que me gusta. Bien. Escucha el mensaje, tonta. Ritmo de la salsa. Oye, en especial para el güero tanta. La gente del arbolillo, uno. Oye, ¿cómo dice DJ Kabe? Ya tendrás mi olvido. El bocho sonorámico. El famoso cobre. La gente de la colonia Valle Gómez. Los hermanos salsa y el proyecto A. Vámonos. ¿Cómo se llama la salsa? Hoy en especial para que lo goce la china de la doctores. Para Candy Hades. Para muchos sonorámicos. Vámonos en escena. La música de Sonido Siboney. Y Nacho Acero de Colombia. ¿Cómo dice? Te confieso que te quise tanto. Pero todavía te recuerdo. Para mi niño Robert. Desde Valle de Chalco, Robert. Los generales de la salsa. Sabor. Hasta para mi chamaco Carlos. Desde Coajisalsa. Nos vemos el domingo en Coajimalpa. Para Pancho Pistolas. Pura 45. Sabrosa. Otro cachete. La china de la doctores. Esos sí son cachetes. Jóvenes. Oye. 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 Toñito Macondo. ¡Wow! Mira qué sabor. Todo listo ya, jóvenes. Para todas. La banda de las bodegas. Ayer en Rosario. Para la siguiente. El Chaca y Bola. Pequeña Laura. La gente de Santa Polonia. Escapotzalco. Esta tarde. El Chaca y Bola. El Chaca y Bola. Agutimix.com. Echele Juanito. Juanito Escorripeón. Para los hermanos salsa. Puro Coajisalsa. Así. Toñito Macondo. ¿Cómo se llama? Te confieso que te quise tanto. Para el señor Nacho Salsero. De Maribel. De Luisito Tejeda. Estamos Millán. Esta noche en Sibonei. Échale papá. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Mira qué bonito dice. Pille. Nacho. Jorge. Póngale cuidado. Sibonei. Póngale cuidado. Para usted con todo el amor del mundo. Con todo cariño. Disco sonorámico. ¿Cómo se llama? Te confieso que te quise tanto. Te confieso que te quise bastante. Y solo me queda olvidarte. Te confieso que te quise tanto. Hoy no más. Vamos a dejarlo por ahí. ¿Qué le parece Nachito? No. Es que esto es lo que hace el ambiente sonidero. Pero gracias al respetable público. Nada más aquí me falta mi compadre. El poco a los... ¡Órale! Mándame un saludo. Hace falta. El del activo y el de... No. Y luego llega. Mándame un saludo. No. Sí. Como chingados. No hombre. Bueno. Vamos con un tema. Ahora voy a dejar a Pancho de Tepito. Venga papá. Vamos con este tema ahora. Con Nacho Acero. Para ya después este... Ahorita nomás le pido el favor. Ya este es el tema con el que vamos a cerrar el programa. Porque Jorge se tiene que ir. Y nos vamos a formar. Para que se saquen la foto con Nacho. Y los boletos. Con mucho cariño. Como que no escuchó ¿verdad? Hay que subirlo un poquito si quieres. Ok. Ok. Bueno. Vamos a darle música como lo hacemos aquí en México.